de Subdirección del Deporte Social y acerca de la incorporación de nuevas actividades deportivas para seguir ampliando la oferta a través de Familia Activa. Lardo, bueno, comentanos, bueno, están preparando, diseñando diferentes actividades deportivas en el marco del programa. Sí, dentro de lo que es el programa activo que ya se viene desarrollando desde el principio de año, bueno, que salió este año, para potenciar un poco las actividades e incrementarlas e incluso aumentar la cantidad de actividades dirigidas a todo el público de Carlos Paz, ¿no? Estamos en la segunda etapa, si bien sabemos que generalmente en julio con los fríos por ahí hay una pequeña merma, que este año fue muy pequeña la merma, por cuestiones de que aparecen los res fríos, el frío y todas esas cuestiones, pero ya ahora con el aumento de las temperaturas y en esta época ya sabemos que se vuelve a incrementar e incluso hasta supera muchas veces la cantidad de personas que asisten de lo que es la primera etapa, ¿no? El programa es muy amplio y están trabajando en distintos espacios, en distintos distritos, ¿no? Sí, sí, el programa es amplísimo, son en todos los distritos de Carlos Paz, se dan las mismas actividades, ya lo venimos reiterando, son los mismos profesores, o sea, la calidad, lo que vale, lo que es potencial son la calidad de profesores que hay, la calidad del elemento de equipamiento que hay en los distintos polio deportivos. Se da por igual, o sea, que el que asiste a Sol y Río, a Colinas o a la Arena, tiene la misma calidad de actividad de cualquiera de esos centros, ¿no? ¿Cuál es el número de personas que están participando en este momento? Mira, nosotros estábamos haciendo una evaluación, son alrededor de 2.500 personas que participan en lo que es la actividad deportiva. También no nos olvidemos que el programa activo también tenemos de adultos mayores, también está la parte de cultura, o sea, que es muy amplio. Ese número no lo tengo. Lo que sí sé, bueno, incluso estamos atentos a las actividades que, a la demanda que tienen y estamos ahí analizando y es muy posible que ya a partir de septiembre agreguemos una actividad más, que es como que la estamos dando como novedoso ahora, que es gimnasia rítmica, que es una actividad que se viene dando muy bien para las niñas, pero hay un pedido de madres y personas adultas que quieren hacerlo, no para competir, sino por hacerlo. Entonces estamos viendo y ya lo estamos evaluando y es muy posible que en septiembre comencemos con gimnasia rítmica para más 30 años. Bien, ¿se acercaría un poquito la calistenia? Calistenia, los chicos que en su momento tuvimos contacto para hacer calistenia, se armó el parque de Calistenia, que está a la par de la sala de convenciones, del skate park, sí, y los chicos por ahí es como que algunos van, pero son muy particulares, por ahí se han privatizado, se han buscado algunos lugares privados de ellos como para potenciarlo, pero sí, sí, son actividades que siempre, esas actividades que son fuera de lo convencional, esas actividades deportivas, sí, le estamos dando mucha atención porque es una demanda y es una realidad también, no todos quieren participar de los deportes convencionales. Labarto, en función de esta demanda y de la época que vos decía, que bueno, se ve marcado por un incremento de gente que necesita hacer actividad, ¿siguen abiertas las inscripciones? ¿Cómo se maneja ese cupo? Sí, sí, el tema de los cupos, si bien en un principio cerramos los cupos, cerramos, o sea, pusimos un cupo como para ver cuál era la respuesta de las personas, ese cupo lo ampliamos y ese cupo lo hicimos sin cupo, por una cuestión que renovamos, acomodamos horarios, incrementamos la planta de profesores, o sea, era como para un principio para ir sondeando cómo es, y bueno, en función de eso, la intención es que no haya cupo, que todos aquellos que se inscriban puedan participar de las actividades, ¿no? ¿Y cómo hacen para inscribirse o para, bueno, saber cuáles son cada una de estas disciplinas? En la página, hay una página de familia activa, en la página de la municipalidad, y si no, dirigirse a los distintos centros deportivos, que a su vez también tenemos otros periféricos, otros satélites, de algunas escuelitas de fútbol, de gimnasio de mantenimiento, pero ahí se le va a dar la información correcta.